En las manos no florecen los cerebros El nuevo sol, el nuevo sol por eso es que estoy así Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi notarquia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nuflar El cielo gris, el cielo gris siempre me pone en el corazón Sentimental, oh, oh, sentimental Traiganme otro caray, porque este salió en tu nido Eso